Entre tanto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que el presunto atentado contra Morales debe ser investigado. Que el Ministerio Público, a través de sus instancias correspondientes, pueda realizar una investigación en función a este caso. La Policía Boliviana no ha recibido ningún orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales Ayma. Entonces, en este caso es importante aclarar que la Policía Boliviana no ha ajustado ningún tipo de operación. Y finalmente, aclarar que no existe ninguna orden de aprehensión que la Policía Boliviana haya recibido en contra del señor Evo Morales Ayma.